Los principales costos incluyen 1. Costos del producto y adaptación. Si el producto requiere modificaciones para cumplir con las normativas del país de destino. 2. Flete y transporte internacional. El marítimo entre $1,500 y $5,000 por contenedor y el entre $4 y $10 por kilo. 3. Documentación y trámites aduaneros. Los costos pueden variar entre $300 y $2,000. 4. Aranceles e impuestos. Los costos pueden oscilar entre el 0% y el 25% del valor del producto, más el IVA. 5. Almacenaje y seguros. Mercancía que permanece en el puerto. Los cargos diarios van desde $50 a $200 por día. Y el seguro de carga entre el 0.5% y el 2% del valor del producto. 6. Participación en ferias comerciales y promoción internacional.